5 de carne, 1 de choclo, 9 de carne, 1 de carne, 7 de choclo, 5 de carne, 5 de choclo, 5 de choclo, 5 de choclo, 1 de choclo ¿Le podría decir a Juan? ¿Le podría decir a... a Juan? Bebé, repeat after me, no podemos, no podemos, no podemos, no podemos, no madre, tú tal vez no podrás, yo soy Fernan ¿Cómo vamos a jugar con esto? Así Ay, hijo de tu chingada madre, así te quería agarrar cabrón, eh ¿Qué estás haciendo? Ey, tranquilo, güey ¿Cómo que tranquilo? Ey, ¿qué estás haciendo? Ey, ¿qué estás grabando, güey? No, cómo no Hombre, de ti que lo suba, güey, eh Hombre, de ti que lo suba, güey ¿Qué estás haciendo ahí? A mí no mandas con esas mamadas, eh Egoísta de mi parte querer que estés conmigo toda la vida Pero si de algo estoy seguro es que si mi amor pudiera haberte salvado Hubieras vivido para siempre Hasta la eternidad, amigo mío ¡Suscríbete! 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 ¡Concéntrate, Lobo! Pueden atacar en cualquier momento y donde sea. Debes tener una concentración de acero. Más acero. Más acero. Más acero. ¡Acero! Gente, ¿bajamos? No lo veo mal, ¿eh? A ver cómo me ordeno. Cubo segundo. No hay agua. No, solo más diamantes y oro. ¡Suscríbete! 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 mentirme. ¿Cuánto tardaste en encontrarme sustituto? ¿Un mes? ¿Una semana? Confiaba en ti. ¡Y me dejaste a mi fuerte! ¡Y me dejaste! Las personas con tendencia psicópatas suelen utilizar mucho la expresión, hmm, para parecer normales. El mapa iba a explotar con mi presencia, pero veo que no fue así. Pío, pío, calles el pollo, me desconcentraste, yo que iba a hacer algo, pero ya se me olvidó que era. Pío, pío. Esta es la situación, planeta deshabitado, sin recursos, sin provisiones, ni forma aparente de irme a casa. Un hombre inferior moriría aquí. Yo estaré de vuelta para Navidad. ¿Estás libre el jueves? ¿Quién? ¿Yo? No, él. ¡Ay, no puede ser! ¡Sí, tú! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Esperen, esperen! ¡No! Tutorial de cómo enfrentarse a tu enemigo Lo primero que tienes que hacer es encontrarlo Y luego a la one, a la two, a la... Pibe, este viene, este no sabe que me he hecho speedruns Y que me he pasado Minecraft en una hora Atentos Qué cosa Mira esto Sucio Absolutamente sucio Billy Tú sabes algo Qué es Estoy asustado Poncho Basura Tú no le temes a ningún hombre Hay algo por allá esperándonos Y no es humano Aquí chamando duro Valimos verga Cuando salga de aquí Y saldré Habrá una carnicería Qué es el只有 Lo primero que alguien que te ha convertido en el canal Blade T sentido Tallo Y ей Gracias por ver el video.